Somos cuero, cuero negro, muy negro como el futuro. Vestidas de puete, dos caras con rigles, tambores de guerra, electrónica cerda. Vas a morir, vas a morir, vas a morir, con cuero hasta el final, con cuero morirás. Vestidas de puete, dos caras con rigles, tambores de guerra, electrónica cerda. Con cuero, hasta el final, con cuero morirás. Somos cuero, cuero negro, muy negro como el futuro. Somos cuero, cuero negro, muy negro como el futuro. Somos cuero, cuero negro, muy negro como el futuro. Somos cuero, cuero negro, muy negro como el futuro. Somos cuero, cuero negro como el futuro. ¡Viva! 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 Black, metal, string set 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 ¡Halt de todo lo que se me ha con el ego! ¡Blo! ¡Blo! ¡Sinco! ¡Blo! ¡Blo! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Blo! ¡Blo! ¡Sinco! ¡Blo! ¡Blo! ¡Sinco! ¡Blo! 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 ¡Blo Saca de tus reyes, no daré nada, pero sugero arreglaría mi vida hoy. Saca de tus reyes, no daré nada, pero sugero arreglaría mi vida hoy. Saca de tus reyes, no daré nada, pero sugero arreglaría mi vida hoy. Saca de tus reyes, no daré nada, pero sugero arreglaría mi vida hoy. Hoy! Hoy!